El turismo y la industria agroalimentaria tirarán de la economía provincial a lo largo de este año. Son las expectativas de la Federación Leonesa de Empresarios que sitúa ese crecimiento en torno al punto y medio, al uno y medio por ciento. Después, además de un 2023 que ha sido malo en la provincia, que ha bajado de las 30.000 empresas, ha perdido 2.000 en estos 12 meses. Entre los problemas que observan, desajuste entre la formación y el empleo que se demanda, despoblación y envejecimiento, además de falta de infraestructuras. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta cita informativa que abrimos con esas expectativas económicas de la FELE y que analizaremos en unos instantes. Pero este miércoles 6 de marzo también nos fijaremos en el turismo a través de las quejas del Partido Popular de León, que ve dejadez en el gobierno central y también en el municipal, para no avanzar con la segunda fase del parador de San Marcos, precisamente vital para tirar del turismo y también de los congresos en la ciudad. Después de cambios de proyectos, retrasos, aplazamientos y suspensiones, un año después del último anuncio presentado por el gobierno central, sigue sin haber novedades. El movimiento feminista de León se desmarca de la comisión del 8M para celebrar el Día de la Mujer este viernes y ha presentado unas actividades paralelas que van a llevar a cabo. No hay acuerdo en materia de prostitución, reproducción sexual o la ley trans. Consideran una ofensa que se diga que el sexo se elige. Critican las políticas neoliberales que hacen que no se sientan representadas por los componentes de esa comisión del 8M. El humor del dibujante José María Nieto ha llegado ya al Hospital de León a través de la exposición La risa en la mascarilla. Una muestra itinerante de 50 viñetas que reflejan todo el carrusel de emociones que zarandeó a la población de todo el mundo, especialmente de los sanitarios, durante la pandemia del coronavirus. Desde hoy ya queda expuesta en el Centro Hospitalario de León. En el tiempo de deportes, momento para el Ademar que no tira la toalla en su lucha por alcanzar puestos que den derecho a jugar competición europea la próxima temporada. El objetivo es la cuarta plaza, que tiene a dos puntos y que ocupa ahora Logroño. Hay muchos equipos en la pelea, la clasificación está apretada, pero tienen un argumento para el optimismo. La buena marcha del equipo desde la vuelta del parón de selecciones. Sensaciones que mejoran cada jornada, como se vio en la última ante Granollers, aunque se escapara la victoria en el último suspiro. En cuanto a la previsión del tiempo para la jornada de mañana y las próximas horas, hablaremos de aumento de nubosidad, que además traerá consigo precipitaciones que serán en forma de nieve por encima de los 900 metros. Hay aviso amarillo por acumulación de hasta 5 centímetros en la cordillera cantábrica. También lo hay por rachas fuertes o muy fuertes de viento en la montaña. Los empresarios esperan para este 2024 un crecimiento de la economía de León entre el 1,4% y el 1,6%, impulsado por el crecimiento del sector turístico y de la industria agroalimentaria. Un crecimiento que los empresarios califican de moderado tras un año 2023, en el que han cerrado sus puertas más de 2.000 empresas en la provincia, lo que deja el total por debajo de las 30.000. Book Design León te avanza la noticia del día. 2023 no fue un buen año para la economía de León. La incertidumbre política, las guerras de Ucrania y Gaza marcaron los datos económicos de una provincia que para este 2024 tiene mejores expectativas. Siempre y cuando el aumento de costes derivado de las políticas laborales y fiscales del Gobierno no siga incrementándose. En este contexto, nuestras previsiones apuntan que León crecerá en torno al 1,4% o al 1,6%, empujado fundamentalmente por el turismo y la industria agroalimentaria. Crecimiento tras un año que León cerró con un importante descenso en el número de empresas. Cuenta con 27.952, son 2.115 menos que el ejercicio anterior. Los empresarios vuelven a insistir en el desajuste entre formación y demanda de trabajadores que hace que no sean capaces de cubrir muchos empleos, también debido a la despoblación y al envejecimiento. Una de las claves para revertir esta situación la sitúan en el Corredor Atlántico. Con el año 2040 al horizonte y con el Corredor Atlántico a pleno rendimiento, esta obra supondría 1.600 millones de euros anuales del PIB y la generación y o mantenimiento de 6.500 empleos anuales para la provincia de León. Desde la FE le critican el elevado absentismo laboral que lleva a León a estar a la cabeza de España en duración media de las bajas, 80 días, el doble que la media nacional. En términos de productividad, se perdieron más de 18 millones de horas de trabajo en nuestra provincia. Los empresarios no ven con buenos ojos la reducción de la jornada laboral que propone el Gobierno. Creen que se debe abordar por sectores e incluso por empresas. Hablaban de que el turismo es un motor económico de la provincia. Pues este mes tiene una cita fundamental en el calendario, la Semana Santa, aunque la climatología es un factor fundamental a la hora de decidir destino en estas fechas y para saber qué tiempo va a hacer es todavía un poco pronto. Aún así, la ciudad ya ronda, León capital ya ronda el jueves y el viernes el 75 o el 80% de ocupación hotelera. El resto de días es algo más bajo en la capital, pero en otras zonas de la provincia, como Astorga o Ponferrada, llegan ya al 85%. En las zonas rurales, las reservas se hacen más a última hora. El objetivo de la Asociación de Hostelería y Turismo de León es poder alcanzar un 95% de ocupación en los días festivos y subir la de las jornadas restantes. Esperamos hasta un 95% en los días más fuertes. Jueves, viernes y sábado, sin duda. Y siempre el objetivo es el resto de la semana poder conseguir un poquito más de ocupación de lo que tenemos. Superar ese 30% de media que se vienen viendo años anteriores. Y de cara a esa Semana Santa en León capital ya están a la venta casi 2.700 entradas para disfrutar en primera fila de la procesión de los pasos y el acto del encuentro que se celebra en la mañana del Viernes Santo. Corresponden a las sillas que se ubicarán durante el recorrido. 200 en Botines, 140 en Santa Anonia y casi 2.400 en la Plaza Mayor, donde tiene lugar uno de los momentos destacados en la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa Leonesa. Los precios en este punto oscilan entre los 10 y los 30 euros. Según el lugar concreto en Botines y en Santa Anonia son a 10 euros. La recaudación se destinará a Cruz Roja. Y esta mañana el Partido Popular de León ha denunciado la dejadez que el Gobierno de España y el Ayuntamiento de la Capital tienen con el parador de San Marcos, todavía pendiente de la fase 2. En 2020 la ministra Reyes Maroto anunciaba que se estaba trabajando en la redacción del proyecto, un proyecto que finalmente no se ejecutó en 2021. Se anunció uno nuevo al año siguiente y se hablaba de un rediseño del mismo en marzo de 2023. Un año después la fase 2 sigue estancada, tal y como aseguran los populares, pese a la importancia que esa ampliación puede tener para el potencial turístico y congresual de la ciudad. León necesita la fase 2 de San Marcos y la necesita ya. Necesita la fase 2 para seguir avanzando en nuestro potencial de acogimiento de turistas y también en nuestro potencial de acogimiento de turismo congresual. Por eso exigimos al socialismo, me da igual, llámese Sánchez, llámese José Antonio Díez, porque son todos lo mismo, que pongan en marcha cuanto antes la fase 2 del Hostal de San Marcos y que dejen de cercenar el futuro turístico congresual de la ciudad de León. Ayer ya hablábamos en la presentación de los actos del 8M de la división, en la celebración de este día en la provincia. Hoy el movimiento feminista de León ha presentado su manifestación alternativa y justifica esa división porque aseguran que no se sienten representadas por los colectivos que integran la comisión 8M, formada por la mayoría de partidos políticos, sindicatos y asociaciones. Consideran ofensivo, por ejemplo, que se diga que el sexo se elige y critican lo que consideran políticas neoliberales. Los principales puntos de confrontación con el otro colectivo son la abolición de la prostitución, las políticas de reproducción sexual y especialmente la ley trans. Con la excusa de la inclusividad y la diversidad, las palabras madre, embarazada, lactante, están siendo sustituidas por una jerga deshumanizante y misógina. Persona menstruante, persona utero portante, la única finalidad no confesada es permitir que los hombres trans identificados se sientan incluidos en la definición de mujer. Nosotros reivindicamos que se cumpla la agenda feminista, somos feministas y luego hay determinados partidos políticos y sindicatos que están reivindicando cosas contrarias por completo a la agenda feminista, como son regulación de la prostitución, como son la explotación reproductiva de mujeres, como es la ley trans. Hablamos de sindicatos, pero en otro ámbito distinto. El secretario comarcal de UGT en El Bierzo cree que la transición justa no ha pasado de ser una declaración de intenciones sobre el papel. Así lo demuestran los datos del paro, que mes a mes reflejan la escasa actividad industrial de la comarca del Bierzo. Omar Rodríguez no oculta su envidia sana por el plan industrial diseñado para el polígono de Villadangos, en el que colaboran varias administraciones. Cada mes, con las listas del paro, El Bierzo se da de bruces con la realidad. No es una buena señal, porque hemos además sobrepasado otra vez los 7.000 desempleados, nos estamos acercando a cifras de marzo del 2023. Porque lo cierto es que la minería se cerró, pero la transición sigue sin llegar. No es ni la transición ni justa, como en principio se nos había anunciado. Llevamos ya mucho tiempo hablando de transición, pero aquí todavía no la hemos visto llegar. Ni siquiera los proyectos planteados por Endesa están cumpliendo las expectativas. Prometieron una serie de proyectos que iban a generar empleo. Esos proyectos todavía no están funcionando, no van a generar el número de empleos que se perdieron por aquel entonces y por lo tanto seguimos teniendo un problema. Para una comarca que no es competitiva desde el punto de vista de las infraestructuras. Por eso el secretario de UGT en el Bierzo sigue reclamando un plan industrial para la comarca como el que se desarrolló para el polígono de Villadangos. Envidia sana por el polígono industrial de Villadangos, por ese plan industrial que se hizo, y me gusta recordarlo también, con tres administraciones y de distintos colores políticos, se llegaron a un acuerdo para que eso funcionase y demás, pues que se haga para la comarca del Bierzo, que tenemos muchos polígonos y con muchas parcelas que se podrían ocupar. Una situación que solo se puede intentar revertir, dice el secretario comarcal de UGT, cada cuatro años en las urnas. Un sector que sí se está recuperando en los últimos años es el de los cines. Se confirma la tendencia al alza, impulsada también por iniciativas como la fiesta del cine, con entradas más baratas, o el bono senior para mayores de 65 años. De momento las salas mantienen en el canto y atraen espectadores, desaupadas también por grandes estrenos. Elegir película, sacar entradas, y dejar volar los sentidos. Por tercer año consecutivo crece el número de espectadores. Yo al menos he empezado a ir bastante al cine. Cuando venimos con los niños o cuando nos podemos escapar. Intento mantener el venir al cine una vez al mes. En Castilla y León se ha recaudado en 2023 casi un 26% más en taquilla. Se ha notado mucho la fiesta del cine, pero sobre todo se ha notado el bono senior. El que permite a mayores de 65 sentarse en la butaca por solo dos euros. El cine goza de buena salud. Prueba de ello es que en España se han abierto nuevas salas. Parece que se ha normalizado todo bastante. Un poco con el tema de los Goya y todo esto, pues hemos vuelto a venir al cine. En total el año pasado más de tres millones de personas en Castilla y León. Mucho mejor venir al cine porque eso lo hace como más especial. También el tamaño, verlo grande pues no es comparable a verlo en la tele de tu habitación, por ejemplo. Ahí quedan las razones. La película es el motor que nos saca de casa para sociabilizarnos de alguna manera. El vinito después, la relación social en realidad y el intercambio de opiniones. Por cierto, si se lo preguntan, Barbie fue el mejor estreno internacional con diferencia y en España la más taquillera campeonex. Les contamos a continuación otros asuntos de actualidad ya en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. La Policía Nacional ha desmantelado un narcopiso en la zona del crucero de León Capital y ha detenido a una mujer y a dos de sus hijos por tráfico de drogas. Se acaba así con un punto negro de venta de sustancias estupefacientes próximo a la zona del Paseo de Salamanca. La detención culmina tras una larga investigación de un clan familiar que regentaba un narcopiso que había recibido numerosas quejas vecinales en los últimos años. El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha sido reelegido como presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada durante los próximos cuatro años. Es el órgano que tutela la forma de vida en la Iglesia, en sus diversas manifestaciones. El nombramiento se enmarca en el proceso electoral que está llevando a cabo la Conferencia Episcopal y que ha colocado a Luis Arguello, arzobispo de Valladolid, como presidente. Los sindicatos CSIF, UGT y Comisiones Obreras han emitido un comunicado en el que exigen que los censos para las próximas elecciones a rector de la Universidad de León sean públicos. De no ser así, lo consideran una falta de transparencia que pone en duda las garantías del proceso electoral. Y recuerdan que el Estatuto de la Universidad y la propia LOREG obligan a contar con una aplicación que permita saber si el interesado está en el censo. Es el momento de saber dónde estará durante las próximas horas el radar móvil en León Capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida Independencia, en Alcalde Miguel Castaño, en la Avenida de Nocedo, en la calle Principal en Oteruelo y en Los Aluches. El Ademar quiere pelear por la cuarta plaza de la Liga a Sobal. Lo hará conservando el músculo que presumió ante Granollers en su último encuentro. Así lo espera un partido, el de esta última jornada del que Dani Gordo valora la buena dinámica del equipo pese al empate final. El Ademar tiene ahora mismo un reto en mente, pelear por la cuarta plaza de la Liga a Sobal y está en un buen momento para conseguirlo. Y es que el equipo leonés lleva un 2024 que deja muy buenas sensaciones, logrando sumar 7 de los 10 puntos en juego tras el último empate en Granollers. Lo que pasa es que el equipo tiene una dinámica muy positiva. En nuestra segunda vuelta hemos empezado muy bien, estamos compitiendo muy bien. Cada vez el equipo está más conjuntado, está más hecho y en todas las fases del juego estamos experimentando esa mejoría. Mejoría que se ha visto especialmente en la defensa. Los leoneses se lo pusieron muy difícil a los catalanes en el último encuentro. Sí que es cierto que el equipo hizo un partidazo y entonces yo creo que de ahí el calificativo de Amargo. En el final, pues bueno, sí que yo creo que el equipo mereció mucho más. Mereció ese punto a mayores porque hubiera sido una victoria de mucho prestigio. Pero bueno, yo creo que es un empate de mucho prestigio. Pero bueno, ya centrados en hacer bueno ese punto, sacando los dos puntos contra Sinfine el próximo partido en casa. Dani Gordo quiere mantener la misma fórmula para esta semana. Quizás donde estamos encontrando más rendimiento que en la primera vuelta es en esa fase defensiva. La portería nos está dando balones y bueno, pues ocupados en esas tareas durante la semana. Pero sin focalizar especialmente el trabajo en ninguna de las fases. Ahora el equipo quiere continuar su buen tono competitivo y su buena dinámica de resultados de cara al partido de este viernes contra el Sinfine. Y en fútbol la cultural también tendrá que hacer un sprint en las 12 jornadas que quedan para entrar en la fase de ascenso a segunda división. Sobre todo cambiar la dinámica de las últimas semanas. Lleva siete partidos sin ganar desde el 13 de enero. En aquella ocasión, después de vencer al Deportivo de la Coruña, sacaba ocho puntos a los gallegos y nueve al Barça B. Ambos fuera de playoff entonces. En estos dos meses la cultural solo ha sumado cinco empates, tiene 42 puntos y está tres por detrás con el haberas perdido del filial Blaugrana, que marca esa fase de ascenso. El Deportivo incluso se ha puesto líder después de ganar estos siete partidos. La cultural tiene por delante además visitar a los gallegos y medirse a segundo y cuarto, Nástic y Celta B. De momento visita el domingo al Sabadell. Equipo también en apuros a dos puntos de los puestos de descenso. Talleres Tailon te avanza el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana jueves cielo nuboso cubierto con precipitaciones generalizadas. La cota de nieve empieza el día en 1.500 metros pero irá bajando incluso hasta los 900. Hay aviso por acumulación de 5 centímetros de nieve en la Cortillera Cantábrica. Las temperaturas mínimas en ascenso. Las máximas descienden en el oeste y no cambiarán en el este de la provincia. Se mantienen las heladas débiles en zonas altas y los vientos soplarán con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña. Se proponen alcanzar los 18.000 euros y ya rozan los 17.000 y les queda casi un mes todavía. Bercianos del Páramo ve muy cerca su objetivo de conseguir el dinero suficiente para salvar su ermita del siglo XVII. Están llevando a cabo junto con Hispania Nuestra una campaña de micromecenazgo para restaurar el tejado de la ermita del Cristo de las Heras. Hasta esta mañana más de 300 personas habían hecho ya una aportación a la campaña que sumaba un total de 16.666 euros. El objetivo mínimo era de 15.000 ya logrado, aunque aspiran a los 18.000. A cambio de las aportaciones habían prometido grabar con láser el nombre de los donantes en una de las 500 tejas que pondrán en ese nuevo tejado. Y la Cueva de Valporquero abre mañana una nueva temporada de visitas que se prolongará hasta el 9 de diciembre. Este pasado fin de semana ha sido de ajustes, aunque ya pudo abrir el domingo al público, pero será mañana cuando comience ya con cuatro días semanales y con los festivos. La Gruta Geológica, ubicada en el municipio de Vega Cervera, abrirá ya todos los días desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Retoma las diferentes propuestas, como por ejemplo Valporquero Insólito los jueves, sábados y domingos. La cueva recibió 57.500 visitantes. La pasada campaña, además de las 2.500 personas que realizaron el curso de aguas. La procedencia más destacada, además de León, suele ser de Madrid, otras provincias de la comunidad, Galicia, Asturias, Cataluña y País Vasco. El humor gráfico de José María Nieto es inconfundible y ahora llega al Hospital de León a través de La Risa en la Mascarilla. Una muestra con algunas de las viñetas con las que reflejó el carrusel de emociones que dejó la pandemia en todo el mundo y sobre todo en el sector sanitario. Con esa muestra, que desde hoy puede visitarse en el Hospital de León, nos despedimos. Gracias por su atención. Adiós. El miedo, la incertidumbre por no saber qué iba a pasar o la esperanza con la llegada de las vacunas son algunos de los momentos que Nieto ha querido reflejar con la risa en la mascarilla. Es una manera de recordar el carrusel de emociones que tuvimos de miedo, de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar. Estuvimos encerrados en casa, nos lo prohibían todo, luego la desescalada, la esperanza de las vacunas. Viñetas con las que todos nos podemos identificar. Todos tenemos heridas, todos hemos perdido amigos, familiares y yo creo que intentar recordarlo con la sonrisa o el humor amable de viñetas que intentan no ser ácidas, sino reflexionar sobre todo aquello que pasamos, pues puede ser bonito y para eso está. Esta exposición nació en la Comunidad de Madrid y ahora ha pasado a viajar por todos los hospitales de nuestra comunidad y desde este miércoles estará expuesta en el Hospital de León para que también los leoneses tengamos la oportunidad de identificarnos y recordar de una forma entrañable aquella pesadilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.